Representando siete obras de teatro distintas. Sí, sí, sí. A ver. A ver, un momento. Tienes más obras tú que Florentino. Siete obras. Pero no del mismo caché. Ya, bueno, el pilota más. Pero a dos horas por obra serían catorce horas. No, una hora y media, una hora y tres cuartos, hago seis, siete. La que más hago es el lazarillo. Y a veces me confundo. El otro día en un pueblo empecé haciendo el lazarillo y acabé haciendo la odisea. La gente, la gente que es buena gente, decía, nos ha gustado mucho en general. Cariño. ¿Notas que hay veces que no saben bien por dónde van? No les importa. Al público, cuando yo salgo, yo tengo la sensación de que lo importante es que ellos están ahí y yo aquí, y como que me dicen, tira por lo que quieras. Sí, sí. Y siempre se dice, no os ofendáis, pero siempre se dice que el público es maravilloso, pero no siempre el público es maravilloso. Hay veces que te toca un público, ¿qué pasa si hay un día de público malo y te queda una hora y media? Me ha ocurrido a veces, me ha ocurrido hace tiempo, ahora ya todo el mundo tiene mucho nivel, pero hace tiempo me ocurrió en un pueblecito que salí con el lazarillo, que es la que más hago, y a los tres minutos de estar en escena, toco una trompetilla de pregonero y a los tres minutos no dije ni tres frases, un señor mayor se quedó así y dijo, toca otra vez la trompeta. Eso es todo lo que hay con él. Pero espera, espera. Eso es lo que a él le emociona la trompeta, pero me quedaba una hora y pico de monólogo y dice, que nos vas a dar la noche con tanto hablar. Me quedaba todavía la hora entera. Me horroricé. Qué tremendo, qué tremendo. Y eso es lo que a él le emociona.